Y bueno amigos como están y sean bienvenidos una vez más a este canal de Giovanni Llanes El mejor canal de fútbol catracho como ustedes ya lo saben Siempre traéndote las mejores informaciones deportivas del fútbol hondureño Es por eso que les pido que me regales tu poderosísimo like Ya que con eso nos motivas en traerte cada día las mejores informaciones Además si quieres ser parte de la linda familia del fútbol catracho que hemos conformado Lo puedes hacer picándole en el botón rojo que está acá abajo ya que es totalmente gratis Y así formarás parte de la linda familia del fútbol hondureño Así que bueno amigos ya dicho todo esto comenzamos con este video Y bueno amigos comenzando con la primera información deportiva hablaremos sobre Enrique Facucé Ya que pues mucha gente me está pidiendo la actualización sobre el caso de Enrique Facucé Si se va a ir a Sudamérica que es lo que va a pasar últimamente con el portero del Motagua Ya que sabemos que Enrique pues tenía una linda oportunidad de irse al fútbol de Colombia Y es que si amigos y es que la información era de que Reinaldo Rueda estaba haciendo todo lo posible Para que en este torneo Enrique Facucé pudiera estar en un equipo importante del fútbol de Colombia Ya que si al parecer como que a Reinaldo Rueda le gusta que Enrique Facucé pueda sumar minutos Ya que lo ha estado tomando en cuenta en los procesos de la selección catracha Es por eso que Reinaldo Rueda ha tocado sus contactos para poder buscarle una oportunidad linda a Enrique Facucé Para que pueda crecer como portero en el fútbol colombiano Lastimosamente amigos como que esta información todavía no ha sido como que concretada Ya que Reinaldo Rueda todavía no le ha conseguido como que ese contacto y esa información Para que pueda llegar al fútbol colombiano Por lo tanto hasta el momento se desconoce si realmente va a ir al fútbol sudamericano Lo que si podemos confirmar es que el Motagua ya ha tomado una determinación con Enrique Facucé Y es que al parecer el Motagua si se va o no se va a Colombia Le tiene una oportunidad de jugar en otro equipo de la liga nacional Puesto a que Diego Martín Vázquez quiere mandarlo a que sume minutos a otra institución Ya que sabemos que el Motagua estaría abriéndole las puertas a su ex portero Marlo Licona Que jugó en el torneo pasado con el Victoria por lo tanto quieren volver a tener a Marlo Licona Junto a Jonathan Ruger en la plantilla Por lo tanto aquí miramos que Enrique Facucé se quedaría prácticamente obsoleto Si se queda en la plantilla del Motagua Es por eso que la institución motagüense ha buscado la opción para que Enrique Facucé Se vaya a otro equipo donde pueda sumar minutos Así que amigos al parecer hasta el último momento no sabemos Cuál será el equipo al cual se va a ir de préstamos Enrique Facucé Ya que pues como todos sabemos puede irse al Victoria, puede irse al Real Sociedad Puede irse a cualquier otro equipo que tal vez pueda necesitar de minutos De un portero como Enrique Facucé Que tiene 25 años de edad y que es uno de los prospectos importantes para el fútbol catracho Ahora amigos pasamos al siguiente tema y hablaremos sobre Rubilio Castillo Ya que este jueves amigos el día de hoy se acaba de confirmar totalmente oficial La llegada de Rubilio Castillo a la institución de Motagua Y es que si amigos la verdad que no se esperaba muchas cosas interesantes Que se están hablando en las redes sociales Y es que mucha gente está poniendo como el fichaje que le pondrá fin a la era de Pedro Troglio El fichaje que va a ser los goles El fichaje que va a ser en los momentos importantes del ciclón azul Así es amigos y es que Rubilio Castillo ha levantado la emoción y el interés de toda la afición motagüense Ya que pues como todos sabemos Rubilio Castillo se ha convertido en una eminencia en la institución del ciclón Ya que cuando se fue fue uno de los mejores delanteros que tuvo la institución Por lo tanto mucha gente le tiene bastante fe a Rubilio Castillo Es por ello amigos que Román Rubilio Castillo ha hecho que la gente vuelva a creer A ilusionarse con la institución del ciclón azul Tanto así que la gente del Motagua ya está diciendo que llegó el papá del Olimpia Que llegó el que le va a quitar como que esa buena racha que tenía Pedro Troglio en las ligas nacionales Es por eso amigos que como que se está calentando un poco más la Liga Nacional Honduras Antes de que inicie porque Rubilio Castillo es uno de los fichajes más llamativos que tenemos en estos momentos en el mercado Ya que pues todos conocemos Rubilio Castillo lo que estuvo haciendo en China Goleando en China Lamentablemente pues se regresó a Honduras Y creo que regresó por un motivo Y es sacar al ciclón azul de un hoyo Un hoyo que pues lamentablemente el Olimpia lo ha excavado muy profundo Y que el Motagua está totalmente complicado de que salga de ese hoyo Ahora amigos podemos hablar si Rubilio Castillo puede significar alguna amenaza para el Olimpia El Olimpia de Pedro Troglio con todos los 4 fantásticos que le conocemos que es un Olimpia bastante potente De verdad amigos creo que Rubilio Castillo solamente es un añadido que tiene Motagua Porque Motagua ya tenía a una arma totalmente importante como lo era Agustín Osmendi Si ven es cierto No solamente el fichaje de Rubilio Castillo va a ser importante para Motagua Ya que también el fichaje de Jorge Serrano el panameño También va a ser muy importante para la institución de Motagua Porque Jorge Serrano te va a aportar tanto dribbling de borde por las bandas Y creo que ese jugador va a ser muy importante para Motagua en esa temporada Además va a tener a dos delanteros de área Dos delanteros que van a cazar los goles como son Agustín Osmendi Y el cazagol es Román Rubilio Castillo Por lo tanto yo me atrevo a decir que va a tener una buena delantera Quien además con los dos desbordadores que va a ser Jorge Serrano por la banda derecha Y también Jason Mejía por la banda izquierda Que ya le conocemos su capacidad de futbolística Motagua va a tener una ofensiva totalmente tremenda Así que mucho cuidado con Motagua que ya se está empezando a ilusionar Ya está empezando a creer que Rubilio Castillo puede hacer la salvación Pero hay que poner el ojo no solamente a Rubilio Castillo Sino que también a Jorge Serrano Es uno de los fichajes totalmente importantes Y no dejar de lado al pistolero Agustín Osmendi Que pues fue el máximo anotador de todo Centroamérica Por lo tanto mucho cuidado con Agustín Que sigue haciendo historia, que sigue haciendo goles Por lo tanto tampoco hay que menospreciar a los que ya están en la plantilla Rubilio Castillo solamente es un añadido Como les vengo a mencionar juego aéreo, mucha potencia Rubilio Castillo va a aportar mucho al ciclón Pero yo creo que ya Motagua tenía un delantero letal Mientras Rubilio Castillo va a aportar a los goles También como lo ha hecho Agustín Osmendi Entonces un buen equipo está armando el ciclón azul Esto me llena bastante de emoción por el mismo hecho de que yo quiero competencia Yo creo que si el Olimpia va a ganar quiero que le cueste bastante No como el torneo pasado que el Olimpia ganó prácticamente caminando todo el torneo Es un equipo muy increíble el de Pedro Troglio Que creo que el Motagua el único partido importante que le hizo fue en la final Pero ya en toda la liga pues pasó totalmente tranquilo El equipo de León de Pedro Troglio Que bueno ya les he dicho que es un equipo totalmente importante Que la verdad no me deja de impresionar Ahora amigos pasamos al último tema y no menos importante Hablaremos el futbolista que quiso agarrar alas y lastimosamente no pudo conseguirlas Estoy hablando de Alexi Vega Futbolista que actualmente va a jugar esa temporada con el monstruo verde Que la verdad su fichaje es totalmente importante también para el monstruo verde Y que también se está armando totalmente bien Entonces me parece un buen fichaje el de Alexi Vega Es que como todos conocemos en su etapa con el Victoria Alexi Vega tuvo la oportunidad de irse al viejo continente Tuvo la oportunidad de salir a la MLS Y también los equipos grandes de la capital intentaron fichar a Alexi Vega Como todos sabemos en esta temporada Alexi Vega fue uno de los mejores jugadores de la liga nacional Tanto así que opacó lo que había hecho Edwin Rodríguez Opacó lo que había hecho jugadores como también Michael Chirino O sea estamos hablando de un jugador tan importante Que hizo opacar a grandes jugadores Que ya pues estaban quedando campeones en el fútbol catracho Alexi Vega es un futbolista que pues pudo llegar al viejo continente Y dar ese salto parecido a lo que hizo Luis el bicho palma De un equipo seipeño directamente al viejo continente Esto pudo pasar Lastimosamente pues Alexi Vega quiso quedarse un año más O al menos la institución del Victoria le cerró las puertas a Alexi Vega De poder salir Porque estaban pidiendo una cantidad totalmente exorbitante Por Alexi Vega O sea están pidiendo más de 6 mil dólares por el fichaje de Alexi Que era totalmente imposible Que un equipo de liga o al menos un equipo del viejo continente Pagara esa cantidad por un futbolista que no había salido campeón en el fútbol catracho Es por eso que pues Alexi Vega no pudo salir al viejo continente Porque el mismo equipo como que le cerró las puertas De poder darle la oportunidad de mandarlo de préstamo O de buscar esa oportunidad en el viejo continente Alexi Vega ahora tiene una linda oportunidad De volver a demostrar de que es capaz Ahora con un equipo que casi mente compite Para poder ganar la Liga Nacional Honduras Como es el maratón Constantemente está en semifinales Yo creo que ahora Alexi Vega está en un equipo que le va a ayudar a él A intentar demostrar su capacidad A intentar volver a ser esa Alexi Vega de antes Por lo tanto Yo creo que Alexi Vega Hoy Ahora que está vistiendo los colores del monstruo verde Es su oportunidad para demostrar Si realmente es ese futbolista Que pudo ser ese jugador importante en el fútbol europeo Para el fútbol catracho Creo que ahora con el equipo en el cual está Que le va a aportar mucho a él como jugador Ya sabemos las capacidades de Alexi Alexi le pega bastante bien Tiene buena visión de juego Es un futbolista totalmente creativo Bastante habilidoso Por lo tanto Lo que le faltaba es un equipo Donde él podría demostrar sus capacidades Un equipo donde no solamente él destacara Porque el Victoria lastimosamente Gracias a Alexi Vega Está no en último puesto Y yo creo que Alexi Vega no se merecía estar en el Victoria Porque solamente él era el que destacaba Ahora que es un equipo potente Vamos a ver que le depara el futuro Y porque no Todavía está a tiempo para poder llegar al viejo continente O al menos a la Major League Soccer Yo creo que Alexi Vega Es un futbolista que no debemos desperdiciar amigos Tiene bastante talento Y que creo que puede explotar Solamente pues necesita demostrarlo Hoy en esta temporada con el monstruo verde Porque yo creo que al demostrarlo con el monstruo verde Yo creo que va a dar el salto a la MLS tarde o temprano Así que bueno amigos Esta era la información que queríamos sacar el día de hoy Recuerda que estamos sacando mucho contenido de calidad Para todos ustedes No olvides dejándome tu comentario Dejándonos tu opinión en la caja de comentarios Ya que con eso nos motivas amigos Siempre a saber que es lo que opina la gente A saber si ustedes están de acuerdo Con varias informaciones que hemos sacado el día de hoy Y también dejándome su poderosísimo like Ya que eso es muy importante para nosotros Así que amigos Esto ha sido todo por hoy Esto ha sido Giovanni Yanes Y una información deportiva de calidad para ustedes Yo soy Giovanni Yanes Y nos vemos en un próximo video